Únicamente un 2% de la demanda anual. Esa es la cantidad de gas que tiene el Reino Unido en su haber para enfrentar una crisis que ya está tocando fuertemente a su puerta. La aterradora cifra se conoce pocos meses antes de que el país entre en la temporada de invierno, que promete ser una de las más duras, no solo en el tema energético, sino también en el económico. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Boris Johnson se fue dejando en la peor de las situaciones al Reino Unido tras azuzar el conflicto en Europa del Este junto a la Casa Blanca y la Alianza Atlántica. Ahora a la potencia le toca recoger lo que cosechó. A esa cosecha lo que produjo no fue otra cosa que hambre, frío y preocupación para un pueblo al que no le dejan tener voz ni voto en las grandes decisiones que se toman dentro del país. Atado de pies y manos por darle la espalda a uno de sus principales proveedores de gas, ahora Reino Unido, debe tratar de sobreponerse a este escenario para no poner en peligro a su población. Inesperadamente, fue la inflación la que mostró la frágil situación en la que se encuentra el Reino Unido. Al querer detener la escalada de precios de los combustibles, el gobierno se dio cuenta de su error. Y es que, a diferencia de los cuatro mayores productores de gas de Europa, que tienen una capacidad de almacenamiento de este combustible equivalente al 30% del consumo anual, Reino Unido solo cuenta con un 2%. La escuálida provisión de gas no solo es una fuente de preocupación para el país, sino que también le quitó a Reino Unido la capacidad de liberar reservas para suavizar las aspirales de precios y ganar tiempo para encontrar nuevas fuentes de suministro. Ante la situación, los economistas llaman al país a aceptar que se están enfrentando a un periodo prolongado de desorden en el que las estrategias de buen tiempo, que dependen de líneas de suministro frágiles, ya no son suficientes. Sobre este escenario pesa también un proyecto de Green Pace, que busca cerrar las perforaciones de Shell y un importante yacimiento de gas del Mar del Norte que abastece cerca del 40% de la demanda nacional del hidrocarburo. Con millones de hogares enfrentando un invierno cruel, la perspectiva de una interrupción grave de la energía de hasta el 80% se hace cada vez más latente. Sin embargo, ningún político parece darse cuenta del problema que se avecina. Luego de conocerse la noticia, las autoridades del Reino Unido anunciaron que prevén un déficit de energía de varios días durante el invierno, cuando el clima frío podría combinarse con la escasez de gas para provocar apagones programados que afectarán a las industrias y a los hogares. El peor escenario esperado reveló que el Reino Unido podría enfrentarse a un déficit de capacidad eléctrica que supondría una sexta parte de la demanda de máxima actual de este recurso. Y esto ocurriría incluso después de poner en marcha las centrales de carbón de emergencia que habían sido paralizadas anteriormente para poder cumplir con los objetivos del milenio. El análisis muestra que las temperaturas inferiores a la media y la reducción de las importaciones de electricidad de Noruega y Francia podrían exponer al país a cuatro días sin energía en enero. Estos cortes de electricidad se producirían incluso cuando los británicos se enfrenten a una factura media anual de energía que podría superar los 5.000 dólares en enero del 2023. Si el invierno que está por llegar resulta ser más frío de lo que se espera, Gran Bretaña podría tener que depender cada vez más de los envíos de gas por gasoducto desde la Europa continental, donde el suministro ya es escaso debido al conflicto europeo. Esto supone un dilema para el Reino Unido, que tiene muy poca capacidad de almacenamiento nacional, pero ha estado enviando cantidades récord de gas al continente y querrá que se le devuelva el favor cuando caigan las temperaturas. Sin embargo, la situación actual del continente europeo augura que probablemente ninguno de los países que ayudó podrá retribuirle su esfuerzo. Un verdadero problema para la población. La oposición laborista ha pedido a las autoridades en funciones medidas para los más afectados por el aumento de la energía. Pero el ejecutivo de Boris Johnson considera que esta será una decisión del político que le sustituya el próximo mes de septiembre. Johnson dimitió el pasado julio después de que numerosos miembros de su gobierno renunciasen en protesta por su gestión y el escándalo de las fiestas en la residencia oficial Downing Street durante la pandemia. La ministra de Exteriores Liz Rush y el antiguo titular de Economía Richie Tsunek son los dos actuales candidatos a liderazgo del Partido Conservador, pero el ganador se conocerá el 5 de septiembre, una vez que voten los 160.000 afiliados a la formación. El fin de semana, el ex primer ministro británico laborista Gordon Brown pidió a Boris Johnson y a los dos líderes que buscan sucederle que acuerden de inmediato un presupuesto de emergencia para atajar el cada vez más elevado costo de la vida. En un artículo publicado en el diario The Observer, Brown alertó que hay un riesgo de condenar a millones de personas vulnerables, entre ellas abuelos y niños, a un invierno de terrible pobreza. En el Reino Unido, la inflación interanual está actualmente en 9.4%, pero el Banco de Inglaterra avisó recientemente que puede llegar a 13% a fin de año por el incremento de los precios de la energía. Tal parece que la situación no va a cambiar en el futuro próximo y que Boris Johnson se marchará de Downing Street sin haber movido un dedo para atacar un problema que ayudó a crear. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.